Muchos me preguntan cómo pueden grabar y producir su propia música de manera fácil. Ya he hecho algún que otro vídeo donde explico el proceso paso a paso. Hoy lo que quiero mostrarte son las nuevas interfaces de audio que estoy utilizando en Guitarra IVA. Son muy fáciles de usar y traen unas características que ayudan mucho a la producción. Se trata de las Audient Evo. Esta interfaz ha llegado al mercado para cambiar las reglas del juego en cuanto a grabación se refiere. Lo digo porque tiene dos características que me han encantado. Una es el Smart Game, que lo que hace es coger el nivel de ganancia de tu fuente de audio automáticamente. Y otra es el Loop Back, que lo que hace es grabar en una pista adicional lo que está sonando en tu ordenador. En este vídeo vamos a profundizar en eso y mucho más. Bueno, antes de empezar te voy a recomendar que te pases por la web de GuitarraViva.com donde tenemos más de 500 lecciones de guitarra, más de 400 canciones listas para aprender, 20 cursos de guitarra y 7 profesores esperándote para enseñarte a tocar la guitarra como siempre soñaste. Ya sabes, te espero allí, en GuitarraViva.com Yo llevo tiempo trabajando con la gente de Audient, pero tenía ganas de tener una tarjeta que fuera portátil. Y la gama Audient Evo lo hace porque se puede alimentar por USB. Pero no solamente eso, sino que además proporciona phantom power, es decir, puedes alimentar micrófonos que requieran de alimentación externa. Dentro de la gama Evo de Audient tenemos dos modelos, el Evo 4 y el Evo 8. Son muy similares, solo cambia el nivel de salidas y entradas. En la Evo 4, que es la más pequeñita, nos encontramos con dos entradas combo, es decir, que pueden meter tanto jack como XLR y que pueden ser alimentadas por phantom de manera independiente. Puedes alimentar tanto el canal 1 como el 2 como los dos a la vez. También cuenta con dos salidas directamente para tus monitores, una entrada frontal preparada para tu jack de guitarra y una salida de auriculares. Y por supuesto, su gran novedad, este dial único. La Audient Evo 8 es muy parecida a su hermana pequeña, lo que pasa es que cuenta con más entradas y salidas. En este caso nos encontramos con cuatro entradas combo o XLR jack, dos salidas para auriculares totalmente independientes y cuatro salidas para monitores. También tiene la entrada frontal para lo que es una guitarra o instrumento. Bueno, vamos a hablar del Smart Game, que es una de las cosas que me ha encantado. Para aquellos que se inician en la grabación, una de las cosas más difíciles es coger el nivel de entrada. Y digo que es difícil porque esto es realmente todo un arte, ya que si lo pones demasiado alto el sonido lo vas a romper y va a sonar desagradable. Y si lo pones bajito, cuando después le vayas a dar volumen o lo normalices, te va a sonar mucho ruido, te va a sonar un shhh y tu grabación no va a ser de calidad. La Audient Evo tiene el Smart Game, que sirve para coger la ganancia de nuestra fuente de sonido automáticamente. Usar el Smart Game es muy sencillo. Lo activaremos pulsando el botón verde. Después pulsamos sobre el canal que queremos que actúe. Y volvemos a pulsar el botón verde. En ese momento la Audient Evo empieza a escuchar todo lo que le llega por ese canal y a analizarlo para coger justamente la ganancia necesaria. Es importante que cuando lo hagas, ya puede ser hablado si vas a cantar o tocado si va a ser con la guitarra o con el bajo, pues que lo hagas en los mismos niveles que después vas a grabar. Una vez que ha terminado el análisis, pues ya, como ves, coge la ganancia justa. De esta manera sonará perfecto. Otra característica que me encanta de las Audient Evo es su función Loopback. Esto es algo que he echado en falta en la gran cantidad de tarjetas de sonido que he tenido. Básicamente consiste en que crea una fuente de sonido, es decir, una entrada adicional con la fuente de sonido del sistema. Es decir, que puede grabar en una nueva pista lo que estás reproduciendo en tu ordenador. Esto es ideal para todo tipo de aplicaciones que requieran tener una pista adicional con solamente el sonido del sistema para poder mezclarla más tarde. Por ejemplo, para aquellos que juegan videojuegos y quieren grabar una pista solo con el sonido del videojuego y otra con su voz. O para aquellos que crean podcast y quieren de una manera fácil tener grabada su voz en una pista y en otra, pues por ejemplo, un sonido que esté reproduciendo el sistema. Como un video de YouTube o como una canción en Spotify. Bueno, vamos a ver cómo utilizar el Loopback de una manera práctica. Tengo abierto el Logic Pro, que es con el que trabajo. Imagínate que quiero ir comentando, haciendo un video reacción. Pues tengo dos pistas y en la primera pista tengo seleccionado el Input 1, que es mi micro. En la pista siguiente he hecho una pista estéreo y le he puesto entradas 3 y 4, que serían las entradas del Loopback. Todo esto lo puedes gestionar desde aquí, desde el mismo software que te trae el Evo Loopback Mixer, todo. Fíjate que ahora mismo está entrando solo el micro, pero si yo, por ejemplo, pongo a reproducir el video este, está entrando y sonando. Vamos a hacer una prueba de grabación y vamos a ver cómo sería. Le doy a grabar y como ves, arriba está entrando lo que viene siendo mi voz únicamente. En el momento que yo pulse aquí, está entrando aquí abajo y como ves, está perfectamente separado. Tanto lo que es el video de YouTube como lo que es mi voz. Aquí mi voz y aquí el video solamente. Perfectamente separado. Sin duda, esta es una herramienta muy práctica y que te puede ayudar a ahorrar tiempo en podcast, en streaming o incluso para periodistas que quieren hacer una entrevista vía Skype o Zoom y quieren tener un audio perfecto. Bueno amigos, pues hasta aquí la review de las Audient Evo. Como ya ves, son tarjetas ideales para poder llevar, pero que no sacrifican en nada la calidad con sus previos de micro. Además, tienen esas dos características que me encanta, el Loopback y el nivel de ganancia automático, el Smart Gain. Son opciones muy interesantes y a tener en cuenta. Y la única diferencia entre la 4 y la 8, pues es el nivel de entradas y de salidas. Ya solo queda que tú escojas la que más te guste. Si te ha gustado, ya sabes, nos vemos en el próximo video o en Guitarra Aiba. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!